Baluque perdido de gol y estaca el córner Chumpita córner número 6 y Baluque en busca del gol Jockey Club vive junto a C, la verdad del deporte, viva la verdad junto al Jockey Va a tirar Ortiz, vaya Pasarela que hace falta su golpe de cabeza para el quinto gol Va a hacer el centro, viene el centro, entró Pasarela, cabeció Y atajó el arquero, levantó el pie, Luque, Pauli, estilo libre Sigue cargando Argentina, sigue llegando, no tiene noche tranquila, Quiroga todavía 14 minutos, 3 segundos del segundo tiempo Va a sacar la pelota con tiro de libre dentro de su área tica, el arquero Quiroga Va a la pelota del aire, vamos del público, cabecea Tarantini Pelota arriba, cabecea devolviendo Borriti, capara con el pecho gallego La lleva, la juega para Ortiz, Ortiz para Kempe, pierna arriba, pau Dos 17, Gorriti, estilo libre, pelota para La Rosa La Rosa juega en dirección de Galván, Galván toca para Holguín Choca con Oblita cuando hay foul de Oblita, si es tiro libre, muchas infracciones Atleta Isla Indumentaria, atleta Isla Indumentaria La final de la Copa del Mundo y van a ser los 30 minutos más largos, creo Que en la historia del fútbol argentino y posiblemente en la historia de un campeonato del mundo Por la significación que tiene precisamente que el país organizador Meta su cabeza definitivamente en esa recta final Atención Eduardo Anzarda, módulo 40 La misión imposible se tornó posible, ¿no? Porque ahora sí que es difícil buscarle No, dejemos, dejemos Están todos en pelo pasillo Aquí está José María de la Concha que te puede hacer también un comentario de lo que está viendo a mi lado Dejemos, dejemos Eduardo Anzarda Este partido, un partido en Canentina lo está ganando netamente Yo creo que va a ganar por más goles, ¿no? Pero sí te puedo decir, yo soy más imparcial que los demás El equipo peruano está jugando igual que juegan los equipos sudamericanos Cuando van a los torneos en España y juegan el tercer puesto O sea, mucha técnica, mucho pasarse la bola, sobala Pero de marcar y de correr, eso que lo hagan otros Argentina yo creo que está ganando merecidamente Y va a ganar además por muchos más goles Porque los peruanos, el que corre puede que le riñan Está claro lo que dice José María de la Concha Y atención, porque tiene una tremenda gravedad Que es eso del medio, casi medio millón de pesetas para cada jugador peruano de los brasileños Y la definición que ha dado, más clara ni más tajante, no puede ser, ¿eh? No, no, yo no Esto no me parece Pero esto, digo, es el clásico partido eso Que juegan, que estamos muy acostumbrados a verlo en España En el Carranza, en el Trofeo Sevilla Que ya tienen el tercer partido Les da igual Entonces intentan lucirse personalmente Y pasarse la pelota, pasarse la pelota, no correr Ellos al empezar el partido han podido meter un par de goles En una jugada muy buena Porque se la saben producir Porque ya viste tú que Perú juega bien Pero nada más, ahora Argentina le está poniendo garra Está jugando más bien al fútbol europeo que al fútbol sudamericano Y lo está barriendo netamente Porque a la pelota siempre llega antes el jugador argentino Que el jugador peruano Gracias José María de la Concha Creo que ha puesto un poco de pimienta En lo que realmente es el desarrollo del encuentro Y volvemos Volvemos a Rosario Atención José María Muñoz Radio Rivadavia adelante Corta Pasarela, cuidado con el trascuento Se arroja y resta al piso Valgán con Pasarela Vuelve a atacar Perú Y un pitaz tira hacia ahorita Va perdiendo bien la acción del jugador Holguín Resta cayendo en el piso Muy seguro Galván Pelota para Holguín Va el pase para Luque Luque juega para Bertoni Arranca por la punta No salió la pelota Está en el campo a Bertoni Trata de jugar A la pared corta Lo hace para Luque Pero anticipa bien el capitán peruano Chumpita Chumpita juega para Quesada Quesada juega corto para Chumpita Está jugando mejor el equipo Ahora peruano Atención que va a haber cambio en Argentina Va a haber cambio en Argentina Va a entrar el Scouserman Va llevando la pelota Y la tribuna cuando entra el Scouserman Ya sabe cómo tiene que estimularlo Va llevando la pelota a la parte baja Como el que estimuló a René A la pelota se va a Ortiz Lucha con el número dos Siga Ortiz que surga Ah, pelota que toca Duarte para Sargero Berredi juega el Mundial con potencia Precura y fracción a Berredi La fila de vida en acción Va a sacar la pelota Sobre 18 minutos 28 segundos 4-0 para Argentina Pelota para Manso Manso toca para Chumpita Chumpita tira pelota arriba Se le va a ir La cabeció La saca Holguín Dio para Bertoni Juega para La Rosa La perdió La alcanzó de nuevo La recuperó Y la perdió de nuevo Atacando el conjunto peruano Corriti pasa al ataque Ya para Muñante Muñante va a girar Lo va a barrer Galván Le va a cometer Pau Pau de Galván Estilo libre para el equipo peruano Coca-Cola es alegría Coca-Cola es entusiasmo Para vivir el Mundial Coca-Cola le da más vida al fútbol Pelota hacia adelante Cabecea Oblita Cae en el piso Recoge la pelota Holguín Juega para Fillol No la arriesguen Ya está Tarantini colocado Fillol Pelota para Tarantini Por el costado izquierdo Tiene que abrirse Rápido Ortiz Juega para Gallego Está sincronizando mejor Argentina Kempe se fue a la derecha Mírenlo Lleva la pelota Gallego 4-0 gana Argentina Cruza para La Rosa De puntero derecho Está Kempe Y viene la sorpresa Viene el gol por ahí Ataca a La Rosa Se va a meter Sí, el hudo el hombre Le dio al segundo La dio a la pared de Luque Larga Sacó puesto Mira la devolución del equipo peruano Va a salir Bertoni En el equipo argentino Va a tensión Atacando Oblita Va a enfrentar a Galvan Pelotazo largo Para Muñante La pelota llega Al ángulo de córner Enfrenta a Pasarela Va adelantando la pelota Se la quita Muy bien Pelota fuera de campo Saque de costado Y su coche tiene un valor de reventa Que le permite una nueva recompra Es rana en Citroën Se produce el cambio Y el estadio Se pone de pie Despidiendo Con un aplauso a Bertoni Entra René Gautemán 20 minutos del segundo tiempo Restan 25 minutos Para que concluya el encuentro Locura colectiva En Buenos Aires En Argentina Vence Argentina Por 4 goles a 0 Marco Kempes A los 21 minutos de juego Tarantini a los 43 Faltando 2 para el descanso A la salida de un córner De nuevo Mario Alberto Kempes 5 minutos de la segunda parte Hizo el tercer tanto Y el cuarto lo consigue Luque un minuto después 20 minutos faltan Largos, interminables Y dramáticos Porque si se mantiene este resultado Argentina estará el domingo En la final Frente a Holanda Nos acaba de llegar Un despacho de la agencia F fechado en Rosario El presidente argentino Teniente general Jorge Videla El comandante en jefe De la armada Almirante Emilio Macera Y el comandante en jefe De la fuerza aérea Brigader Orlando Agostí Asisten en el estadio de Rosario Al partido Argentina-Perú Con clasificación Para la finalísima Siguen pasando los minutos 21 Argentina 4 Perú 0 Y toda la emoción Del encuentro En Rosario Está haciendo señas Venosti Está haciendo señas A pasar el asil Lleva la pelota Ataca Ortiz Se mete la ya penaria Hay peligro de gol Viene el centro Aquí atrás Peligro de gol Entra Gol, 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 gol Gol, 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 gol Perú, Perú, cero, Argentina, hasta este momento está logrando el pasaporte para la final con la banda. Desborde de Orquí, cabeza levantada, pelotas pasadas para Tejuán, ya es Perú, empalmada con absoluta comodidad, listo gol. Está atacando Perú, saca la pelota pasadera, tiene que seguir atacando Argentina, vamos al público, Argentina, Argentina, sí. Va a la estusión, no quiere saberlo, tiene estusión por el parque oficial, es impresionante. Va llevando las pelotas, parece que se moviera sobre el Paraná, el estadio, cada vez que hay un gol argentino. Entra Luque, juega para René, ataca Cauchemar, busca el sexto gol, entra a la penal, esquive, venga, tire, pero Caluquera arriba y se perdió, hubo falta penal, hubo penal, hubo penal indiscutible, para mí hubo penal, vamos a ver qué dice el juez, vamos a ver qué dice el juez. ¿Qué vieron ustedes en la pantalla? A ver, penal, hubo penal, no lo cobró, no lo cobró, no lo cobró. No dio una sola ley de ventaja en mitad de campo, dentro del área donde la ley de ventaja no se debe dar, ahí se la aplica. Lástima, qué lástima, que al menos se pudiera rehabilitar Francia con un juez. Después de tantas mentiras que algunos periodistas franceses han dicho, va a ponerse en juego la pelota. Argentina le gana por 5 a 0 a Perú, casi bien el sexto gol, las banderas... Atención señores, porque ahora sí que Argentina, de no suceder una catástrofe en el Estadio de Rosario, está prácticamente clasificada para la final. Brasil 5 puntos, Argentina 5 puntos, diferencia de goles, Brasil 6 a favor, 1 en contra, más 5. Pero atención en el dato este importantísimo, Argentina 7 a favor, 0 en contra, más 7. En el supuesto de que marcase dos goles Perú, habría una diferencia todavía, más 5, pero favorable a Argentina, porque ha hecho 7 tantos y Brasil 6. Es decir, que para que Argentina no llegue a la final, Perú tiene que meter, en estos minutos que faltan, estamos en el 24, 3 goles, lo que parece prácticamente imposible, por lo que se puede anticipar ya una finalísima Holanda-Argentina. Y atención esta noche, atención esta noche a la República Argentina. Módulo 40, Vicente Marco, locura colectiva, me imagino. Tenemos un documento que Paco Ortiz acaba de traer y que quizá puedas escuchar para que veas qué reacción ha habido aquí ante los goles argentinos. Atención, jugada ahora de gol, jugada de gol argentino, llegó el gol. Adelante Paco. Adelante Paco Ortiz. Sí, he grabado un momento antes de que se marcase el quinto gol, el ambiente especial que había, y justo cuando se marcaba el quinto gol... ...100 espectadores delante de uno de los muchos televisores que están en el centro de producción de radio y televisión están enseñando con el lógico interés el desarrollo de este partido. Están prácticamente comiéndose el televisor porque el espectáculo es realmente impresionante. Yo quisiera preguntar a algunos de ellos argentinos, por supuesto, si opinan cuando faltan todavía muchos minutos para que termine el partido, si puede todavía conseguir más goles o no Argentina. ¿Conseguirá más goles Argentina o no Argentina? Sí, sí, sí. ¿Nunca se ha visto jugar Argentina como hoy? Nunca, nunca. Hoy jugó mejor que nunca. Y vamos a conseguir otro gol más. Bueno, ¿y qué pasaría si Perú marca alguno? Bueno. Eso ni se puede esperar siquiera. No se puede esperar. Está muy lejos todavía Perú para eso. Entonces, en la final estará Argentina. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esta es la opinión de algunos de los espectadores que están siguiendo el juego. No quieren siquiera ni entretenerse en hablar con el locutor porque lógicamente están pendientes, como digo, de lo que está ocurriendo en el televisor. Hay que observar la mirada expectante de todos ellos, como digo, unas 10 personas, poco más o menos, que están auténticamente deshojándose, viendo las evoluciones de su equipo en este gran triunfo argentino en la noche de hoy. Así es como el público ha cogido el quinto gol de Argentina. ¿Para qué más explicaciones si nuestro micrófono acaba de recogerlo ya todo lo que se puede decir y cómo está? Gracias, gracias, Módulo 40. Gracias y felicidades, Paco Ortiz, por este auténtico documento. Creo que nuestros oyentes podrán constatar cómo están trabajando los enviados especiales de la cadena SER. El trabajo increíble de nuestro compañero Enrique Blanco, con pocas comodidades, con pocas posibilidades al frente de los mandos técnicos, en el Módulo 40, Vicente Marco y Paco Ortiz. Quedan todavía, quedan todavía muchos minutos para que finalice el encuentro y vamos a ver si hay alguna novedad. Adelante, José María Muñoz. Argentina Luque, Argentina 6, Perú 0, Argentina, finalista del mundo. Soberbia gestión de la rosa que roba la pelota y se la deja servida a Luque para anotar la sexta conquista argentina. Vamos a recordarle a José María Muñoz, aunque no nos escucha, por supuesto, los autores de los goles. Kempes Tarantini, Kempes Luque, Jose Mán y Luque, según mis anotaciones. Argentina 6, Argentina 6, Perú 0, 28 minutos. ...de costado, 28.35. Para ganar el Mundial hay que comer mucho y bien bebidas, para ganar hay que tomar poco, pero bueno, tome Ginebra Bull. ...es impresionante, señores. Es impresionante, inenarrable. Yo no les tengo palabras para decirle a ustedes la emoción que estamos viviendo. No sé cómo algunas personas llegan al final de este partido. Va la pelota al costado. Muy alto. ...la pasarela, pelota fuera de campo. Lanzamiento de banda para Perú. Norte, parece que se movía. Muy alto, tribuna norte. Es tremendo lo que se ve de aquí. Pelota para Luque. Lucha con Chupitá. No supera. Acá hay falde Chupitá, tiro libre para Argentina, que gana 6 a 0. ...totalmente entregado, Perú. Ya no sabe más qué hacer, Suson. Es le entusiasmo el trabajo contenido de años y de generaciones que querían llegar a esta final. Va a tirar. Tiene el tiro de Ortiz. Tantajó muy bien el arquero Quiroga. Va a devolver el arquero de Perú. ¿Cuántos goles tenemos encima de Brasil ahora? ¿Cuántos goles, Muñoz? ¿Cuántos? Estamos 7 a favor. ¿Cuántos goles tenemos? Más 7 y Brasil más 5. ¿Significa que tenemos 2 goles encima? Así es, Muñoz. Va llevando la pelota a Cueto. Alcanza de Federico Gorriti. Lucha con Gallego. Pelota a la derecha. Carga Duarte. Sale a buscar Garantini. Pequeña rectificación para los colegas argentinos. Roberto Ayala y José María Muñoz. Quizá con el nerviosismo, con el dramatismo del partido. Escuchamos al fondo la voz de José María Muñoz. Déjenle que llore, que se desahogue. Pero rectificación. Argentina lleva más 8. Tenía 2 goles a favor. 2 goles a 0. Victoria sobre Polonia. Más los 6. Los 6 lógicos de hoy. Más 8. Más 8, Muñoz, Argentina. Son 3 goles. Sí, señor. No se equivoquen más, por favor. Pelota, que si no saben cómo están todos aquí. Con el corazón. Tira Chumpitá. Bataja Pillol. Cariñosamente le dije que no se equivoquen. Entiéndase bien a mis compañeros. Ya sé, Muñoz. Ni en Chaca de Coria pueden jugar. ¿Quién sabe lo que es esto? No tienen ni idea ninguno de ustedes. Esto nunca jamás lo hemos vivido. Usted tampoco tiene idea de lo que es esto. Va la pelota hacia el costado. Alcanza Tarantini. Esto es para los muchos que han atacado en las últimas horas. Para quienes incluso hablaron mal de Avelan. Los que hablaron mal de Salinas. Los que hablaron mal de los dirigentes. Que ahora vamos a ver qué le van a decir hoy en los comunicados y en los teles esta noche. ¿Qué van a fabricar? Va a ponerse en juego la pelota. Hay tiro libre para el conjunto argentino. Va la pelota para Ecuador La Rosa. La Rosa entrega hacia atrás para Gallego. Alcanza Gallego por derecha. Tira hacia adelante. Entra Cousema. Para Chumpitá. Va a devolver. Lo persigue René. Para espíritu de lucha que así debe tener siempre. Va la pelota. Una pequeña puntualización a mi amigo José María Muñoz. Entre los que han juzgado y han cesurado a Avelan y a Salinas. Está José María García. Y sigo insistiendo. Me alegro del triunfo argentino. Porque argentino nos ha dado todo a los españoles que hemos estado allí. Y Radio Rivadavia mucho más. Pero insisto. Ha sido una cacicada de la FIFA. Y es jugar con ventaja lo que hoy ha hecho la selección argentina. Tenía que coincidir el mismo horario en los encuentros de Brasil y Argentina. No ha sido así porque el señor Avelan no ha querido. Ha abarrido hacia Argentina. Es evidente que Argentina habría ganado igual. Es evidente que le sobran goles. Es evidente que tiene una superioridad manifiesta. Pero, don José María, tocayo y amigo. Las cosas en su punto. El señor Franqui ha sido un cacique y abarrido para la FIFA. Y el horario distinto es para ingresar más dólares. Y usted bien que lo sabe. Sigamos, Rosario. ¡Santa baila! ¡Dicho desplaza! ¡Está haciendo una ola! La tribuna cabecera de la calle Génoa y de la avenida Génova. Con distintos cantos. Haciendo movimientos pendulares. Las cuatro tribunas verdaderamente imponentes. Este espectáculo. Para ponerse en movimiento la pelota. Vale Federico hacia atrás. Pelota que juega hacia atrás. Galván. Galván para Fillol. Juega para Conejo Tarantini. ¡Vamos Tarantini! Lleva la pelota por el costado. Con tremenda fuerza. Ahora para Ortiz. Haga el cambio. Vaya hacia adentro. Arrastra la marca. Entra la rosa. Pelota larga. Entra contra. Vamos Croné. ¡Se la llevó! Y quedó enganchado en el pie del cuadro adversario. No es foul. Porque en realidad él se engancha. Estilo de arco entonces. Para vivir toda la emoción del Mundial Coca-Cola le da más vida al fútbol. Se va a poner en juego la pelota sobre el arco que la espalda se regata Rosario. Tiro de valla. Son 33 minutos, 37 segundos. Pelota que va en el aire. La alta es pasarela que suya. Pasarela, cabecea. Cubilla tira. Corta pasarela de nuevo. Juega hacia atrás para Fijol. Toque para Holguín. Saca a la derecha para Holguín. Vaya acompañando Galván. Pelota para Galván. Tarantini a la izquierda. Mírenlo. Vamos Fijol. No lo vio la Tarantini para el arco que pique. Tira largo. Ahí está Kozman. Peinó la pelota para Luque. Luque para René. Pegó en el cuerpo de Roca. Se apresuró. Y la pelota echó al córner. Pero el juez de raya dice que pegó René Kozman y estilo de valla. Faltan 11 minutos para que finalice el encuentro. Argentina lo tiene todo hecho. Parecía imposible y lo consiguió. Módulo 40. Vicente Marco, ¿está próximo al micrófono José María de la Concha? Sí, lo tengo aquí. Un momento que le ponga los cascos. Gracias. José María de la Concha, veterano y experto. ¿Siguen los peruanos caminando? Pues sí. Caminando, andando. Todo me lo corre. Y ya sabes que en el fútbol, en un equipo donde solamente dejen dos de correr, eso anda más. Aquí ande dos de correr, diez. No obstante, Argentina está haciendo un partido fenomenal. Está ganando con toda justicia. Y acaba... ¡Uy! Por favor, cuando viene el otro gol, ¿no? Estamos en seis y yo creo que esto puede aumentar. 6-0 para Argentina. Quedan ya menos de diez minutos para que el encuentro finalice. Y me imagino, señores, que hoy la República Argentina va a ser una fiesta impresionante. Si ya lo ha sido a lo largo de todos los encuentros, imagínense esta noche. Me gustaría que nuestro compañero Paco Ortiz, con el magnetofón en la diestra, pulsase, intentase pulsar un poco el ambiente de las calles próximas que circundan el centro de producción Argentina 78. Entre tanto, atención, volvemos a Rosario. José María Muñoz. Hay que tener siempre conciencia de ganadores y de ser emprendedores. Va la pelota hacia adelante. Este es el recuerdo para todos los que de una u otra forma contribuyeron para la Copa del Mundo y para aquellos que no están. Que del cielo los están en estos momentos guiando. Va llevando la pelota en el centro de la cancha. Va cargando frente a la marca de Hoxeman. Fíjense en que este Hoxeman de esta noche no es el de las noches anteriores. Va, corre, pelea la pelota. Porque tiene un espíritu todo el equipo distinto. Hay una gran motivación. Va la pelota. Jugada para Ortiz. Largo para Kempe. Lucha que sale el arquero. ¡Vale que suda! Me apaló con la rodilla. Quiroga y sacó. Va corriendo. Anticipa. Toca hacia atrás. Juega la pelota para Galván. ¡Vamos, Cordobés! Juega la pelota para Tarantini. Tarantini toca la pelota para Ortiz. Para Ortiz está en 36-29. Argentina da para Kempe. Fue en el cuerpo el matador. Es tremendo chocar con él. Para pelota en esta cancha. Nació el gran futbolista, pese a que era Instituto de Córdoba. Aquí creció. La lleva Ortiz ahí, Faos. Nació el Instituto de Córdoba. Aquí fue creciendo esta gran figura del fútbol del mundo que se llama Mario Kempe. Va a tirar Ortiz. Atención a Luque. Cuidado que vamos a ver si entra. Arranca Mario. Viene el centro. Cabezazo revolviendo del fútbol. Cueto. Ir alcanzando la pelota a la rosa. La rosa para Tarantini. Faltan tan solo nueve minutos por mi cronómetro. Explosión de júbilo. 6-0 Argentina. Y la centralita de la cadena SER prácticamente incomunicada de llamadas de argentinos emocionados. Lógicamente que están siguiendo esta retransmisión de la cadena SER y de Radio Rivadavia. Y la anécdota también en el estudio central de la cadena SER. Acaban de llegar tres colegas, tres amigos, tres compañeros. Oscar Eduardo Gerdin. Riso, director de Radio Holanda 2000. Una de las revistas más importantes y de mayor tirada de la República Argentina. Acompañado de Armando Rubén Puente y del fotógrafo José María Urteaga con su propia identificación de mundial. La que nosotros hemos tenido también hace bien poco en Buenos Aires. Lógicamente están emocionados. Son profesionales. Creo que pulsan todas las emociones. Y al final del encuentro dialogamos brevemente con ellos. Porque sienten lógicamente los colores argentinos como en estos instantes los está sintiendo todo el pueblo argentino. Atención al domingo. Esa finalísima Holanda-Argentina. Sigue el encuentro. Módulo 40. Vicente Marco. ¿Alguna novedad? Alcántico. Se va golpando aquí a la puerta de nuestro módulo. Que los brasileños siguen encajando con deportividad. Con una flema que yo diría casi británica. El resultado abultadísimo de Argentina. Y que las ilusiones con que ellos habían venido esta tarde después del partido jugado por Brasil. Se han difuminado por completo. Y a pesar de ello incluso veo que aplauden algunas de las jugadas de los argentinos. Porque la fuerza de este equipo es realmente invencible. Sería importante, creo, si lo podemos conseguir, Vicente Marco, que se pudiese constatar al final del partido, tener algún compañero brasileño que haya entrado en contacto directo con Río de Janeiro. Y saber lo que pasa, el luto de Brasil por que su equipo no va a estar en la final. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Entre tanto, Paco Ortiz en las calles próximas al centro de producción. Atención a Brasil y volvemos a Rosario. José María Muñoz. Atención, José María. Sí. En las calles es imposible coger a nadie porque no hay nadie. Ah, no hay nadie. Las calles están totalmente vacías. Me imagino. Todo el público está viendo televisión, oyendo radio. Las calles están... Hemos hecho una breve salida. Primero Paco Ortiz y luego yo. Y te digo, en fin, que no me oigan las autoridades argentinas. Ni siquiera los guardias están en la calle. Están todos aquí viéndolos por mí. Volvemos entonces. Atención, Vicente Marco. José María Muñoz. Juega para Holguín. Cuidado que está muy sentido. Se sintió... Se sintió Gallego. No me gusta nada. Está cansado. Vamos, Luque. Juega la pelota para Kempes. Kempes para Tarantines. Sentido pierna izquierda de la contractura. Quiero que ya lo vio Menaccio. Vieron preparándose. Lleva la pelota a Tarantines. ¡Oh! Le trabaron el pie violento. Tiro libre. Va a entrar otro cordobés. Obierno, el pasaje de Córdoba. ¡Oh! Se va a ir. Sentido Gallego. Tiro libre para Argentina. Y va a tirar pasarela a Kempes. Vamos a ver. Hermidor. El resultado de todo. La filosofía. La filosofía de hacer las cosas bien. Cuarenta minutos. 225 segundos del segundo tiempo. Cada uno ocupar su lugar. Esta noche no dormirá nadie en el país. Hoy me decían los chicos de Belgrano Belles School. Mañana que no tomen pruebas en los colegios. Porque los profesores no le pueden tomar los cinco pruebas mañana. Se va Gallego. Aplausos para él. El público despide a Gallego. Va a entrar Oviedo. Se besan los dos mutatos argentinos. Y atención. Mario Kempes va a tirar. Va a tirar Mario Kempes. Está el matador. Se habrá hecho goles en ese arco aquí en Rosario. Cinco en la barrera. Va a tirar Mario Kempes. Pero atención que puede haber. Pase de Olguín. ¿Qué es lo que dice el árbitro? Ya está. Algo le dice Oliva. Se acerca el doctor Oliva silenciosamente. Garantini. Atención que tira Olguín. Pegó la barrera. Entre la rosa centro. Pegó. Alcanzó Luque. Ariad Verdel Benigno. Tiro cortito. Y se quedó ahí. Alcanzó el arquero. 41 minutos 33 segundos. Resta la pelota Galván. Pasa Cubita el ataque. Neutraliza a Medias. Trantini. Ya está Pasarena. El gran capitán. Y se lleva la pelota. Juega para Mario Kempes. Ataca Argentina. Se lleva la pelota. Lo traba a Duarte. Le saca la pelota a Gorriti. Cuando el juez dice que siga. Va llevando la pelota al equipo peruano. Argentina gana por 6 a 0. Ya es finalista. Toca la pelota. Juega corto para Ortiz. Ferrai rebote. Segura pelota en el día 16 del equipo peruano. Muniante. El gran puntero se va a la otra punta. Sale Olguín con gran predisposición de anticipo. Se lleva la pelota. Pasa el ataque. Se ve hacia atrás para Kozumar. Corre haciendo la diagonal. Toca la pared corta para el jugador. Ya se el referido recibe el pelotazo de la rosa. Alcanzo la pelota a la rosa. Se ve inmediatamente en dirección de Ortiz. Si hace el pie a pie, viene la pelota de un jugador. Lo trabó a Kozumar. Cayó. No dice nada el juez. Alcanzo a la rosa. Esquiva Cubilla. Insiste Cubilla. Por atrás. Le pasó la pierna y la sacó. Cuidado que no se le ha asimado la rosa. Va la pelota al centro de la cancha. Carga el número 8. La lleva a Cueto 42-44. Va llevando la pelota a Cueto. Va luchando Galván. Siga Galván. Se la lleva bien. Atención. Gorriti. Corta muy bien la pelota. El jugador Oviedo. Oviedo toca para Ortiz. 6 a 0 para Argentina. Finalista del campeonato del mundo. Va la pelota para Kempe. Kempe juega para Luque. Peligro de gol. Ventolario. Vene para René. Cambia. Insiste en enganchar. Avento. Retiro. Desviado. Apoyando al fútbol. Argentina. Jockey Club presente en el mundial. Jockey. La pura verdad. Argentina. El domingo. Juega el primer. La final. Contra los Naranja de Olanta. Y Argentina. Ya es un campeón mundial. Por lo menos. En 1978. Argentina. Ya. Es un campeón por lo menos del mundo. Por lo menos se dice campeón del mundo. Pueblo Argentino. Va llevando la bandera celeste y blanca. Que sirva para integrarnos al fútbol a todos los argentinos. Y la cubilla está campeón. 43-56. Está por terminar el partido en un minuto más. Argentina finalista del campeonato del mundo. Un sueño hecho realidad. Un campeonato organizado para que la imagen del país se conocieran todas las actitudes. Para que de hoy en más sepan cómo somos los argentinos. La subterrá de Rosario brinda un cálido adiós para todos. Dice el tablero luminoso. Aquí cierra la subterrá de Rosario. Alcanza el fin. 6-0 gol Argentina. Sigue avanzando. Entra Ken Pebando. Mario es el séptimo gol. Entra Mario al área. Corner. Tiro de esquina número 8. De pico lo que dicen las carteleras de Bull. Recuerda lo tome poco pero bueno tome Ginebra Bull. 44-45. Y al terminar quiero que mis compañeros me nombren las firmas comerciales. Todas las que han apoyado a Radio Rivalavia. Desde aquel primer momento que hablamos de la Copa del Mundo. Va a ponerse en juego la pelota. Tiro de esquina por Argentina. Pelota corta de la Rosa Ortiz. Ortiz saca de derecha al centro. Entra para caberciar. No puede. Viene entrando Oviedo. Se le lleva la pelota. Bajando Galba cuando el árbitro. Indignación del partido. Terminó el partido. Argentina finalista del mundo. Se tiran los jugadores en el campo. Está en el piso. Villol abrazado con sus compañeros. Es impresionante el espectáculo. Está llorando. Lo abraza el quinecielo bocaso. A Merotti. Ahí se abrazan con la rosa. Sin camiseta. Se tiró Tarantini sobre Villol. El público en la tribuna. Argentina, Argentina. Es un momento, señores, impresionante. Tengo aquí en el estudio de la cadena CER a tres amigos. Y uno de ellos, José María Urteaga, un fotógrafo prestigiosísimo de la revista Radio Holandia, está llorando con su bandera argentina como un niño. Ha pegado, ha explotado, ha explosionado para ser más correctos en júbilo. ¿Qué pasa, Urteaga? Bueno, ¿qué puede pasar? Está tan lejos de Argentina y con todo esto encima. Muchas gracias por dejarme hablar. No, felicidades al pueblo argentino. El director de Radio Holandia, Oscar Eduardo Gerdín, creo que está más tranquilo, pero le tiene que estar hirviendo en este momento a la sangre, ¿no? Sí. Lo que pasa es que han sido muchas horas desde que llegamos a Madrid y nos llevamos el chasco de no poder ver el partido. Y después de haber visto el partido de Brasil y de ver que estábamos tan lejos de la victoria y encontrarnos con este 6 a 0 ahora es realmente fuera de serie, ¿no? Increíble. ¿Qué hacen los hombres de Radio Holandia hoy aquí? Se pueden preguntar los oyentes de la cadena CER. Estamos en Europa cubriendo una cantidad de notas que empiezan acá en Madrid, siguen en París y terminan en Londres. Y la mayor satisfacción es haber estado en Madrid hoy que llegamos y descubrir todo esto, ¿no? Haber encontrado a Argentina finalista, Argentina en River el domingo a la noche y nosotros ahí pendientes de todo lo que pasa. Todo emocionante porque acaba de llegar nuestro compañero Cholo Hurtado que aunque no lo parece también es peruano y se ha fundido en un entrañable abrazo con Urteaga un argentino que llora y otro peruano. Pero creo que la emoción tiene que seguir. Módulo 40, Vicente Marco, ¿qué pasa? ...y encienda la luz. José María, esto es una confusión de personas que vienen a felicitarse mutuamente, abrazos, gente llorando en los pasillos. Yo te diría que hay un solo hombre aquí cerca de nosotros que quizá mira con nostalgia a los que pudieran ser sus compañeros hoy. Y es Carlos Babington que, sereno, quizá añorando sus tiempos con los que vestía esta camiseta, ha contemplado la victoria de Argentina y está prácticamente como si nada hubiera sucedido. ¿Qué ocurre, Carlos? ¿No estás emocionado? Bueno, como tú bien dijo, la alegría es indescriptible. Acá la gente está enloquecida y pienso que tiene motivo para ello, ya que esto en acá es una hazaña y se ha conseguido. Así que eso es lo fundamental y ahora hay que pensar en Holanda para ver si puede la Copa del Mundo quedar acá en nuestro país. Carlos Babington reflejando, lógicamente, la alegría irrefrenable del pueblo argentino. Vayamos a conocer en los últimos instantes qué está pasando en Rosario, José María Muñoz. Comentarios desayrosos que no condizían con la hospitalidad, la organización, el cariño, el afecto y el progreso de esta nación amiga del Brasil. Gracias, colega hermano de TV Tupido San Pablo. Gracias, hermanos brasileños que vienen aquí. Para usted, María Muñoz, y toda la equipo de Radio Rivadavia, con nuestro abrazo de TV Tupido, Río de Janeiro, Brasil, con esta gran cobertura de ustedes. Y para bien a la selección argentina que vaya a representar muy contigamente en la final el campeón mundial, que tendrá que ser un campeón sudamericano, un campeón de Sudamérica que será Argentina. Gracias, hermanos brasileños. Hemos convivido con ustedes, emocionado. Junto a ustedes hemos vivido aquí, con el mayor respeto de nuestro público hacia los hermanos brasileños. Señoras y señores, en momentos en que las autoridades intentan retirarse, el público se pone de pie. Es importante. Adelante, palco oficial. Muñoz, dice la torre de iluminación. O sea, de la torre de iluminación, Muñoz. El emblema 78. Además dice, felicita y agradece a todos. River Play, Córdoba, Mar del Plata, Rosario 78, River Play, Benesartia y Mendoza 78, Rosario 78, Argentina 78. Agradecemos muy sinceramente la colaboración de nuestros amigos de Radio Rivadavia con su capitán José María Muñoz a la cabeza. Digo que de alguna forma la cadena SER tendrá que agradecer las facilidades que en todo momento los hombres de Radio Rivadavia han concedido a la cadena SER para llevar a un puerto toda la información de este campeonato del mundo. Son las dos horas y siete minutos de la madrugada en España. Hay que poner punto final a la conexión. Me imagino la locura colectiva que en estos instantes tiene que ser, lógicamente, la República Argentina. Yo he vivido ahí jornadas increíbles en este campeonato del mundo. Recuerdo el primer partido. No había hecho sino comenzar el campeonato. Y en mi habitación del Hotel Plaza hasta las cinco y cuarto de la mañana era imposible pegar un ojo porque la locura colectiva estaba ahí, en la calle, en la plaza de San Martín. Hoy supongo que durará hasta más altas horas de la madrugada hasta bien entrado el día. Este campeonato del mundo 78 queda ya definitivamente visto para la sentencia de las jornadas de sábado y domingo. Grupo A, primero, Holanda, segundo, Italia. Grupo B, primero, Argentina, segundo, Brasil. Sábado, día 24, a las ocho de la tarde, Brasil, Italia para tercer y cuarto puesto. Encuentro que a partir de las 7.45 retransmitirá en directo la cadena SER. Y el día 25, domingo, la gran final. Holanda-Argentina. Ya se han enfrentado en una ocasión campeonato del mundo del año 74, el 26 de junio exactamente. Y el resultado de entonces, espero, o deseo, por lo menos, que no se produzca en esta ocasión. Holanda 4, Argentina 0. En el Pac-Stadium de Hellsirking, por Holanda jugaban John Brey, Surbier, Hahn, Riesbergen, Kroll, Hansen, Nesken, Vanigan, Rep, Crick y Resenbrick. Nueve de los hombres que hoy han jugado. En Argentina, tan solo un superviviente, Joseman. En la puerta estaba Carnevali, Enrique Wolff, Perfumo Heredia, Saba, Albuena, Telesqueo, Ayala y Azalde y Joseman. Holanda 4, Argentina 0. Ojalá que el domingo no se repita esta historia. Ojalá que no. Gracias a los hombres de Radio Rivadavia y gracias también emocionadas a los hombres de la cadena SER que han hecho posible creo que este auténtico milagro radiofónico. Paco Ortiz, Vicente Marco y hoy fundamentalmente como cada noche Enrique Blanco que creo que ha hecho auténticos prodigios para ponernos en contacto complicadamente con Rosario. Vicente Marco, en nombre de todo el equipo, gracias, un abrazo cordial y si queréis o precisáis añadir algo adelante. Pues sí, José María, te digo que he vivido unas horas que serán inolvidables para mí. Qué hermoso sería que dentro de cuatro años en España pudiéramos saltar de alegría como hoy lo han hecho los argentinos y como Paco Ortiz acaba ahora de registrar en una grabación realmente emotiva que recoge lo que ha sido el final del partido Argentina-Perú en uno de los lugares más poblados de Argentina 78. Esta grabación queda tan solo medio minuto para que termine el partido entre Argentina y Perú. Alrededor de este gran centro de producción de radio y televisión absolutamente nadie. Todo está vacío. Multitud de coches sí, pero parados. Quiero observar lo que va a ocurrir en el momento en que el árbitro ponga punto final a este encuentro. Mantengo así la transmisión en esta grabación que estoy realizando porque ya cuando faltan tan solo segundos esto comienza a animarse y por la gran avenida de Figueroa Alcorta comienzan ya a circular los coches. Señores, el partido acaba de terminar en estos instantes y como una gran riada como una inmensa riada de coches que se ponen en movimiento y lo que antes era un auténtico cementerio silencioso comienza aquí en la gran noche de la fiesta argentina. No he vivido en directo, no he vivido en persona. El campeonato del mundo no había hecho sino comenzar. Por eso me imagino y entiendo que está perfectamente lo que está sucediendo ahora en las calles de Buenos Aires. Amigos oyentes, esto es realmente y lo digo con sinceridad para asustarse. La gran avenida de Figueroa Alcorta con cuatro calles para coches en una avanzadilla impresionante de vehículos que a toda bocina y a toda velocidad ponen ponen un susto en el cuerpo del quien está aquí presenciando el espectáculo. Señores, no puedo seguir hablando con ustedes con absolutamente más. Esto es Argentina en esta noche. Gracias, gracias compañeros. Felicidades cordiales y emocionadas. Paco Ortiz, Vicente Marco, Enrique Blanco, los hombres de la cadena SER aquí en el estudio central son las dos horas y doce minutos. Espinosa, Fernández, Ángel Jiménez, Julio Rodríguez, todos, absolutamente todos los hombres que son partícipes también de este despliegue informativo de la cadena SER. José Joaquín Brotón, Pedro Pablo Parrado, Roberto Gómez, todos los hombres de la cadena SER. Un saludo cordial a ustedes, amigos y hermanos argentinos, de corazón, felicidades. Radio Las Palmas Señores, terminan aquí nuestros programas correspondientes al día de hoy que esperamos hayan sido del agrado de todos ustedes. Ha transmitido la estación EAJ50 Radio Las Palmas de la Sociedad Española de Radiodifusión en una longitud de ondas de 314,7 metros de la Sociedad vetいた de la bijvoorbeeld de la sijali de la niña de la sociedad de la ley